Hasta tres mil personas podrían estar participando en la capital de Quintana Roo en Chetumal Baila por su identidad. No habrá intento para romper algún récord Guinness, pues es un proceso costoso y será hasta el próximo 2024 cuando se busque hacerlo, indicó la organizadora de este evento. Chris Reinhardt explicó que este evento cultural es para preservar la identidad de los chetumaleños, ya que hoy tanto niños y jóvenes están influenciados por otro tipo de música y actividades que ya incluso ni saben la historia de la capital o del propio estado. Es bailar juntos chetumaleña y vestir el parque de los caimanes con nuestros trajes representativos. Pues mira, la pandemia nos interrumpió un poquito lo que ya veníamos en el jale que ya traíamos de tres mil, cuatro mil personas. Pues yo confío en que las personas de nuevo van a responder muy bien, se van a integrar a la actividad y vamos a hacer algo así como tres mil. Yo confío mucho en eso, mucho, mucho. Pero pues depende del interés, la aceptación que tengan y más que nada que comprendan que esta es una actividad sin fines de lucro, una convivencia social, cultural, artística. Se hace con el objetivo de preservar sobre todo nuestra música y nuestra identidad chetumaleña. Este evento será este sábado a las cuatro y media de la tarde y se espera una asistencia de poco más de tres mil personas en el Parque de los Caimanes en Chetumal. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.